La Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó que a pesar de la detención del ex presidente Álvaro Colón en Guatemala, designado jefe de la misión de diálogo en Honduras, la delegación continuará su trabajo en pro de la solución de conflictos. En una carta dirigida al presidente Juan Orlando Hernández, el secretario de la OEA, Luis Almagro, indicó que los miembros de la misión oficial trabajarán directamente con el gobierno en el diálogo institucional para no interrumpir las labores de esa misión. Recordemos que el ex presidente Álvaro Colón fue detenido el pasado 13 de febrero junto a nueve de sus ex ministros en Guatemala por el caso de corrupción conocido como Transurbano. Al respecto quisiera sugerirle que en tanto no exista una decisión judicial definitoria sobre la situación del presidente Álvaro Colón, los trabajos que hemos acordado realizar continúen siendo llevados adelante por parte del equipo de la Secretaría General. En la misión, el secretario general de la OEA instó al gobierno de Honduras a fortalecer el funcionamiento de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras y las reformas al sistema carcelario en ese país. Estimamos que así mismo será necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras. La carta de Almagro a Juan Orlando Hernández concluye abriendo un paréntesis para incluir en el diálogo aspectos vinculados a la influencia del sistema electoral por parte de las maras y pandillas. Gracias. Gracias.